En el marco de los festejos del 122 aniversario de Las Armas, se realizó una peña que contó con la presencia de consagrados artistas locales en el Club Las Armas, la actuación especial de Germán Montes y un baile popular que nadie quiso perderse. En el marco de los festejos del 122 aniversario de Las Armas, no te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. Las hierbas y yo, tres picadores, como quiero bailar los documentos del sol. Besa la pita como un vaso, papá Me mando por vulgaridad En mi zapatio que lucha aquí, estoy bailando Me voy a chiquitar, guay, guay No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo tan deshecho? Se cuanta más fina, será lo grave, no Seguí, quita, seguí Por el apodo que me hiciste, radiando toda la noche en la chacarera de un triste Con músicos que tocaban poniendo el alma en las manos Con los de los amarillos, de tanto alcohol y tabaco Se iban siempre tramareando cada uno para su rancho Como para irse yendo, saltita, el cacharvalla Puras nostalcias tengo cuando me acuerdo de salta Por eso cocaidita, nunca me falta Soñando carnavales al día, se duerme mi alma Aplausos 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 Aplausos